Son como las 7 de la tarde, llevamos como 17 mil litros de pulque y me acabo de encontrar la matriz de uno de los lugares que he probado en una feria en la feria de Coatepec me encontré en un lugar que se llama Pulque Los Nichos un stand y probé el curado de elote, el más sabroso que he probado y hoy llegué a la matriz, esta es la banda bien divertida ya llegué a la matriz aquí en Iztapalapa aquí es la cuna de los pulques Nichos que conocí en Coatepec y les quiero presentar a mi amigo Johnny ¿Qué pasó como están? Los esperamos aquí, vénganse todavía vamos a cerrar con la orquesta la típica en la cuarta feria He platicado la banda que te conocí en Coatepec Así es, también somos ahí originales y hemos participado en las ferias de allá ¿Qué tal estuvo el delote? Es lo que le he platicado a la banda que el curado bien sabroso delote y le decía que encontré la matriz, ¿aquí es la matriz? Sí es, aquí somos pulques Nichos ¿Pero ustedes son de Coatepec? Así es, de Pueblo Nuevo, Coatepec ¿Y cómo le hicieron para lanzarse de allá hasta acá? Ya aquí el abuelo tenía 80, llegó a tener 80 pulquerías en Iztapalapa A ver, nómbrame unas La Reina Xochitl, La Gloria, aquí nada más en esta cuadra 80 pulquerías Ah, tú ya te la sabes de pulques Así es También un tío tenía un rancho en Singilucan ¿A poco? Nosotros de Singilucan y de Coatepec traemos el pulque Una pinche combinación bien chingona, ¿no? Así es Dos lugares que son pulques sabrosos Pulques buenos Saludos a los tuzos que son allá de Singilucan Ah, la Raya también Ándale, sí Y platicame, ¿cuál es la especialidad de aquí de la matriz de pulques Nichos? Ahora sí que todos los que prueben son garantizados Por ejemplo, ¿cuál es que pruebas el de elote, el de arroz de leche, el de camote, el de tejocote? Son por temporada, ¿no? Así es Son, ahora sí que el curado que no se más quieren hacer, lo hacemos curado Y aquí, en el lugar donde estoy ahorita, ¿cuántos años tienes? Ya que tenemos 15 años Y en esta feria, ¿qué hace de diferencia de la otra? ¿Qué va a hacer un año? Este, tratamos de mejorar y de invitar, traemos amigos de Tlaxcala, los de Singilucan, del Estado de México, de Teotihuacán Ah, no, Johnny, la neta, para la banda que no sabe, tú, Johnny, eres de los organizadores de esta feria Así es, ya llevamos cuatro con esta Tú le echas dos kilos para que esto se pueda hacer Es un regalo para la gente, ¿no? Así es, que vengan a probar y que se quiten esa mentira del pulque, ¿no? Porque es 100% familiar Mucha gente dice, ay, las ferias son para que ganen dinero el que lo organiza No, 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 ¿qué? Hay que al contrario, hay que aportarle, hay que ver la seguridad, ver qué falta Mira, aquí no hay cover, y hay luchas, hay sonido, música Así es No, no es redituable para que fuera un negocio Así es, imagínate Es para el pueblo Es para el pueblo, para todo el barrio de Ixtapalapa, los ocho barrios estamos presentes aquí ¿Qué te ha dado el pueblo de Ixtapalapa? Muchas satisfacciones, o sea, pues ya, ahora sí que como dices, en todo el mundo, son de los nichos, de los nichos Mira, como última pregunta, porque estás muy ocupado Bueno, ¿qué piensas cuando escuchas, o lees, o alguien te recuerda la palabra pulque? Es una bendición, simplemente ¿Para tu familia y para ti? Para todos, o sea, es una bendición y gracias a Dios, pues ahora sí que damos trabajo a varias personas, a varias gente Te agradezco mucho, Johnny, y un gustazo volverte a encontrar y permitirme entrar aquí a tu negocio Aquí los esperamos, estamos hasta las nueve y llega la orquesta La Típica Vengan a probar los pulques nichos Si ya nos alcanzan a la feria, todos los días sabemos Aquí estamos los 35 días del año Muy cerquita del metro de Ixtapalapa Así es, muy cerquita del metro de Ixtapalapa o del Cerro de la Estrella Le agradezco mucho, ¿nos echamos un pulquito ahorita, no? Sí Bueno, vamos allá un pulquito, gracias, Johnny Órale, ahí estamos